Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Que por no venirse de aquí robaron Guanaceví Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero El oscuro traiban ropa y en el jovero el dinero Martín le dice a José no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermequillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color Me he robado trenes grandes y máquinas de vapor Málgame el santo niñito ya ganaron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba O será su buena suerte que a José no le tocará No me comparen los dos amigos